Seguimos preparando unas recetas fáciles, súper rápidas y muy deliciosas en una de las hermosas cocinas de los apartamentos modelo de constructora Camus, la marca Aliada, con la que hoy traemos unas ideas muy prácticas que vamos a preparar en nuestra nueva freidora de aire marca IBG y seguimos con nuestro chef Jorge Ávila, bienvenido, cuéntanos qué vamos a hacer. Bueno, la receta que vamos a hacer es un brown. Entonces por acá tengo cobertura de chocolate, vamos a agregar mantequilla clarificada o caliente y vamos a mezclar hasta diluir completamente el chocolate. Bueno, la verdad una vez tenemos ya disuelto todo el chocolate, vamos a empezar a agregar el azúcar. De a poco, si quieres me vas ayudando mientras yo voy mezclando. Ahora agregamos los huevos. Por acá tenemos harina, polvo de hornear, cocoa en polvo. Entonces por favor si quieres me ayudas a mezclarlas, de estas dos acá. Y ahora sí también de a poquito vamos mezclando. ¿Ustedes por favor con un pico de vainilla? Entonces mezclamos hasta tener una consistencia como pastosa y que ya todos los ingredientes estén homogenizados. Por acá tenemos unos recipientes previamente engrasados y los pusimos con cocoa en polvo para ayudar a que no quede blanco cuando esté horneado el brown. Bueno, entonces con la ayuda de dos cucharas vamos a poner mezcla. Vamos a llenar el molde hasta tres cuartas partes porque él ahorita va a crecer. Entonces para que no se nos va a salir del recipiente. Bueno, entonces ahora sí vamos a llevar a nuestra pedidora. Y lo vamos a hornear a 170 grados durante 20 minutos. Listo, la verdad ya las podemos retirar. Como están calientes, entonces las vamos a arreglar con mucho cuidado. No, qué maravilla. Váyase ya para su cocina y haga esta receta tan rica con nuestra freidora de aire IBG. En un 2x3. Váyase. 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 Váyase.